Dodge, el fabricante norteamericano, nos presenta el Dodge Challenger Checkdown. Comienza con el 1 de 7 modelos de edición especial. El Dodge anuncia el primero de estos 7 modelos conocidos como el Last Call o la última llamada. Con Dodge Challenger Checkdown, el Dodge Challenger Checkdown 2023 recrea el concepto del Checkdown Challenger mostrado en Cinema Show en el 2016 y sigue la apariencia interior y exterior negra y roja del original. El Challenger Checkdown edición especial incluye gráficos de guardabarro rojo del 92, gráfico de alero Checkdown, Franja con detalles en rojo, Renault Drembo rojo, 6 pistones, insignia, pipe, checkdown, asientos de acantarados, costuras rojas y mucho más. Son solo 1.000 modelos de Dodge Challenger Checkdown planeados para producción. Se revelarán seis modelos de Dodge Challenger y Challenger de edición especial hasta el 21 de septiembre del 2022. El séptimo y último modelo del Dodge 2023 y el último de su tipo se presentarán en CIMA Show en el 2022 en Las Vegas, programados del primero al 4 de noviembre del 2022. Muy bien amigos, los enví para continuar observando este espectacular Dodge Challenger Checkdown. Gracias y hasta la próxima. Please give us a like and don't forget to subscribe to our channel. Thank you and bye bye.